Esta mañana Si apenas te vi una vez Abrazando a mi amiga Mientras ella nos hablaba Tú me mirabas Suena el teléfono y eres tú Qué casualidad fatal Me preguntas si mi amiga está aquí Por tu forma de hablar Me di cuenta que fue una excusa Me emociono y me preocupo Por lo que siento Me enamoré Sin querer me enamoré Por las cosas que presiento Me compliqué Me desnudas Con tan solo escuchar tu voz Y me siento Entre la espada y la pared El deseo Es más fuerte que la razón Y por un momento Nos olvidamos Que ella está Entre los dos Qué cara veré a mi amiga Después de lo que pasó ¿Cómo podré decirle que la quieres dejar por mí? Si ella te ama tanto Quizás mucho más que yo Prefiero olvidarte ahora Después sería peor Me enamoré Me enamoré Sin querer me enamoré Por las cosas que presiento Por las cosas que presiento Me compliqué Me desnudas Me desnudas Me desnudas Con tan solo escuchar tu voz Y me siento Y me siento Entre la espada y la pared Entre la espada y la pared El deseo Es más fuerte que la razón Y por un momento Nos olvidamos Nos olvidamos Que ella está Me desnudas Con tan solo escuchar tu voz Con tan solo escuchar tu voz Y por un momento Me desnudas Con tan solo escuchar tu voz ¡Gracias!